Bienvenidos a la ruta gastronómica. Hoy prepararemos un delicioso arroz con leche. Para preparar el arroz con leche necesitamos arroz blanco, leche de vaca 100% pura, necesitamos canela, necesitamos azúcar, sal. Ya teniendo los ingredientes, pues comencemos. Vamos a empezar con el, a preparar el atón, el arroz con leche. La mitad del arroz lo voy a remojar. Y la mitad lo pongo a cocer. El arroz que puse a cocer nos sirve para degustarlo y el arroz que está remojado, esto sirve para molerlo, para darle espeso al atón. Bien, se queda remojado de 15 minutos. Voy a colocar la leche para que se coza y esperemos después licuar el arroz para el espeso del atón. Ahora le, le colocamos las, tres rajas de canela. Sí, la canela es el ingrediente, una de las principales, porque le da un toque especial para el atón. Agregamos media libra de azúcar para esta porción. El azúcar es al gusto. Sí, es importante estar moviéndolo, porque, para que el arroz no se vaya a, no se vaya a quemar. Ahora vamos a agregarle la sal. Le da un, un toque especial al atón, tanto como la canela y la sal son fundamentales en el atón. Ahora que ya tenemos ahí los ingredientes, dejamos que, que se coza entre 45 minutos a una hora. Viendo más o menos cuando ya esté, el arroz ya, ya esté cocido, le agregamos el espeso. Han pasado 15 minutos y voy a moler el arroz. Algunos prefieren licuadora, pero a mí me gusta estar, estar moliendo, que le da otro saborcito al atón. Y si llevamos ya una hora, el atón ya está listo. Aquí en Santiago Zacatepeque, nosotros estamos acostumbrados a tomar un delicioso atón, acompañados con una tostada. Desde Santiago Zacatepeque, es cuna de bariletes gigante. Les invito a tomar una taza de arroz con leche. ¡Gracias!